La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, desarrolló un nuevo operativo para vigilar el cumplimiento de la normativa y prevenir el contrabando de productos del tabaco en el territorio local. Estamos realizando ahora a nivel zonal con la finalidad de identificar productos que no cumplen con lo que determina la Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco respecto a la parte de etiquetado y comercialización de productos y derivados del tabaco. Como ejemplo gráfico, nosotros lo que verificamos es que la mayor parte de establecimientos cuenten con cigarrillos que cumplan con esta normativa sanitaria nacional. La acción contó con el apoyo de elementos de comisarías e intendencia de policía local. Permitió detectar miles de unidades de cigarrillos que no constaban con el etiquetado de advertencias sanitarias que demanda la Ley Orgánica. El día de ayer se requisó aproximadamente 5.000 unidades de cigarrillos y la semana pasada fueron 7.290 unidades de cigarrillos. En los objetivos realizados en la ciudad de Loja. Con la cantidad detectada, en lo que va del 2023, ARCSA ha logrado identificar más de 125.000 cigarrillos irregulares en operativos ejecutados a nivel nacional. La comercialización de venta y venta de cigarrillos con pictogramas en algún momento puede ser sancionada con 50 salarios básicos a la persona que haga la comercialización de estos productos. Por eso nosotros instamos a los comerciantes a que se abstengan, porque son multas extremadamente altas. Estas acciones se mantendrán de forma permanente para seguir contribuyendo al respeto de la normativa y el combate al contrabando.